¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, hoy es viernes 3 de mayo del año 2024. Les pido 20 segundos, por favor. Bien, hoy se celebra el Día de la Libertad de Expresión y hay comentarios interesantísimos, interesantísimos que se los quiero leer. En el 2023 se registraron en Bolivia 221 casos de violencia, extorsión y otro tipo de vulneraciones en contra de periodistas bolivianos, mientras que el 45% de 152 trabajadores de medios de comunicación consultados ganan menos de un salario mínimo nacional. Esto es una barbaridad, una barbaridad. Es inaceptable que los compañeros que trabajan en medios estén recibiendo salarios de hambre. Lo otro, la Convención Interamericana de Derechos Humanos denunció un informe de hostigamiento y agresiones físicas y verbales de violencia contra periodistas durante marchas y protestas, exceso a la fuerza policial en alguna cobertura, falta de diligencia en investigación y sanción contra los responsables de agresiones y amenaza para que se rebelde en su fuente. Estas afirmaciones se confirman con los datos que proporcionan representantes de gremios periodísticos. La ANPB, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, según Zulema Lanes, aseveró que el periodismo atraviesa un aumento crítico en su ejercicio. Hemos terminado en 2023 con 221 vulneraciones a la libertad de prensa de diferente orden. Un importante porcentaje tiene que ver con actos de violencia directa ejercida contra personal de los medios durante cobertura. La presidenta del periodista de Santa Cruz consideró que el periodismo atraviesa una situación muy complicada. Lo vemos no solo en Bolivia, sino en la región. La CIDH, como informe realizado por Amnistía Internacional y Human Rights, denuncian que la otorgación de publicidad sin criterios preestablecidos a ausencia de mecanismos externos de control de la asignación de pauta provisitaria son un problema muy serio en Bolivia. Esto de aquí nosotros lo hemos reclamado, nos hemos quejado, hemos tenido discusiones, por ejemplo, con Canela, que fue ministro de Evo Morales en comunicaciones. Y al final nos dijo que no nos iba a dar publicidad porque no le daba la gana. Eso era lo que yo quería escuchar. No le dije más nada y no me quejé. Pero, ojo, no era solo a mí. Es a un montón más. Raúl Peñaranda dijo que el uso de la publicidad como premio y castigo ejerce presiones, el gobierno ejerce presiones a inversionistas privados para que dejen de poner publicidad en los medios incómodos. Ya se los comentamos también. Lamentablemente, esto es la cosa de todos los días. Poner las dos portadas. La 61, perdón, la 45 ahora, Día de la Libertad de Expresión. Hay que defender el derecho de que la gente pueda expresarse. No es lo mismo libertad de prensa que libertad de expresión. Uno es decir lo que uno entiende que debe decir. Y otra cosa es el derecho de publicar lo que uno entiende que debe publicar. La libertad de prensa está directamente relacionada con el periodismo. Y el periodismo está amenazado. Cada día se cierran más periódicos. Cada día es más difícil para los periódicos funcionar. Y eso es porque el gobierno tiene sus periódicos adeptos. Empeora en Bolivia. El país pasa del puesto 117 al 124 en la clasificación de reporteros sin frontera. Eso es terriblemente grave. ¿Y saben cuál es el problema? El gobierno ha descubierto que comprando canales a través de testaferros y a través de gente que se encarga... ...o habiéndolos quitados, como el caso de P.A.T. Terminan de dueño los ex o de dueño o manejando cierta parte los que le hicieron daño al medio. Los que se apropiaron de él. Acuérdense lo que fue el caso de P.A.T. Y todavía uno los ve de vez en cuando algunos ahí. Claro, ahora son opositores. Claro, pero son circunstanciales opositores. Pero los Carlos Romero y compañeros que le hicieron daño están ahí. Entonces, claro, al final de cuentas, la espalda a veces extraña el látigo. Pero nosotros vamos a seguir firmes en esto y no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Al costo que sea, por supuesto. Cambio de tema. Escúchenla, escúchenla la ex vocal Chukimia a propósito de la orden del Tribunal Constitucional al Tribunal Electoral para que intervenga de veedor. Ah, primero, ponelo un ratito. La sesenta y... Qué grave que está esto. Sesenta y ocho. El vocal presidencial. ¿Se acuerdan el lío que hubo el vocal presidencial que puso, que la cambió a la vocal Chukimia y lo puso al vocal presidencial? Ahora, él va a hacer que él tome el control del Tribunal Supremo que se encargará de supervisar el Congreso Arcista. O sea, lo metió para eso, para que lo haga jefe. Está clarito. Chukimia no lo iba a hacer. Poder a doña Irina Chukimia. Cualquiera fuera el informe que presente la parte técnica, eso no tendría que generar Estado. Es decir, no va a reconocer, no tendría que reconocer, lo digo no tendría porque así debería ser, no tendría que reconocer las resoluciones y decisiones que se puedan tomar en un Congreso que está al margen de un partido político. Si bien los miembros del Pacto de Unidad son parte de las organizaciones matrices, ellos no podrían tomar decisiones a nombre del partido político porque inicialmente no cumplen los requisitos. Y tres organizaciones políticas no deberían hacer la vida institucional de un partido político que aglutina a un poco más de un millón quinientos mil militantes. Entonces, se tiene que prever esos temas, de todas formas hay que esperar lo que vaya a suceder en el entendido de que ese informe que vaya a llegar del CIFDE sobre este Congreso pues no tendría que validar acciones y derechos que se puedan llevar adelante en este Congreso. No, de todas formas eso va a demorar porque tenemos entendido de que va a haber todavía una disposición que ellos han mandado a revisión al Tribunal Constitucional. Mientras no llegue la resolución del Tribunal Constitucional sobre la revisión a este autoconstitucional pues no va a haber nada del informe y eso podría demorar 45 días, un mes. Le han dado 15 días para que den su veredicto, pero yo quiero decirle a la señora Chukimia que el registro de los masistas era aproximadamente de 900 mil. No creo que hayan subido a un millón y medio. Eran de 900 mil y de los 900 mil cuando hubo que ir a elecciones para elegir a Evo Morales candidato solo fueron 400 mil a las urnas y de esos 400 mil solo 290 mil le dijeron Evo Morales. O sea, hay una gran diferencia a la que ella lo pone un millón y 500 mil. Es imposible que haya un millón y 500 mil porque solo hay 700 mil funcionarios públicos. Ahí queda claro. Pone la otra nota, la nota 62. El Tribunal Supremo Electoral supervisa. Es una, es una instructiva, es una decisión, es una resolución de nuestra sala constitucional por el que nos instruye que se adopte esta medida provisional en estricto apego a la ley 1096 y al artículo 30 de la ley 1096. Me gustaría saber cuál es el tribunal, nuestro, nuestro, ponelo nuevo. Hay una palabra que usa nuestro tribunal constitucional y yo le pregunto cuál es su tribunal constitucional si él es miembro del Tribunal Supremo Electoral. está claro para quien está pateando, está claro, está pateando para el racismo. A ver, ponelo desde el comienzo. Es una, es una instructiva, es una decisión, es una resolución de nuestra sala constitucional por el que nos instruye que se adopte esta medida provisional en estricto apego a la ley 1096 y al artículo 30 de la ley 1096. ¿Y qué dice este artículo 30? Este artículo 30, señala, estoy leyendo, dice el órgano electoral, lo nacional supervisará el cumplimiento de la normativa vigente y de los estatutos internos del partido, de los partidos políticos y en la elección de sus dirigencias, eso señala nuestra, esta, esta, este artículo. En todo caso, ahora, producto de esta, de este auto, ayer hemos decidido como sala plena enviar esta comisión técnica a fin de que pueda acompañar, supervisar este Congreso Nacional Ordinario. Nuestra sala constitucional, dijo. Y yo le pregunto, ¿cuál es la sala constitucional del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuál es la sala constitucional del Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué nuestra sala? Pero hay otro tema que es peor, de manera provisional, dice. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ir a un evento que es...? ¿Cuántas veces lo van a hacer este evento del MAS? ¿Saben ustedes? Decía que sea solo uno. Bueno, uno. Y entonces, ¿por qué provisional? O sea, después la van a suspender. ¿Qué es lo que van a hacer? El Tribunal Supremo Electoral está absolutamente regalado, regalado. Lo venimos diciendo hace rato. También es parte de la... Se me fue el nombre de la juristocracia. Lamentablemente. Es exactamente parte de ella. Y finalmente, ponerlo a Evo Morales para cerrar, porque después quiero que lo escuchen a Tuto Quiroga en la entrevista que hicimos la mañana de hoy. Y algo que no se pueden perder. La última parte es un señor de Chile que vino a una conferencia aquí, a un foro de la Unifrance. Él es director de un colegio que es para gente de escasos recursos. Y lo ha colocado entre los 100 mejores colegios del mundo. Y teníamos que conversar con él y la charla es una delicia. Vamos con Evo Morales primero. Se acabó la democracia. Dice Evo Morales. Y las elecciones del 2019 de Evo Morales, ¿por qué hiciste fraude? Ahí comenzó... No. Antes comenzó. Desconociendo el 21F. Ahí comenzó a caerse la democracia. En realidad ya venía golpeada de parte tuya. Y la economía, vos lo hiciste mierda este yacimiento. Vos no hiciste un pozo nuevo. No fuiste capaz de hacer nada que valga la pena. Mutum lo hiciste varias veces fallar. El litio lo hiciste bolsa. Vos vas a hablar de la destrucción de la democracia y de la economía en este país. Puta que hay que ser sinvergüenza, viejo. Claro, el micrófono acepta cualquier cosa. Porque el micrófono no se da cuenta. Está ahí nomás. Y vos podés decir lo que te dé la gana y la cámara también. Pero hay que ser sinvergüenza para decir lo que estás diciendo. Vos, que sos el asesino principal de la democracia. Porque, ojo, vos, Arce y tus ministros y los ministros de Arce son los que conspiraron contra la democracia como parte de todo un proceso de la conversión sin fe. Ustedes decidieron entrar a la democracia, hacer lo posible por ganar las elecciones, la ganaron las elecciones en un gobierno liberal que decidió no hacer fraude. Para eso, ustedes, por eso ustedes ganaron. Porque el gobierno liberal tuvo la decencia de no hacer fraude. Si no, en condiciones como estas, ustedes, de tu partido, del MAS, no hubiera ganado nadie que no sean ustedes. Pero que nos vengas a decir, que nos vengas a decir que ahora se está jodiendo la democracia. ¿Qué fue lo que hizo Macario Lahor cuando un 27 de diciembre del año 2017 te habilitó para ser candidato? No seas sinvergüenza, hombre. No seas sinvergüenza. Sos un cuerudazo. Claro, lindo es hablar. Hablar de democracia, hablar de economía. La puta madre. Nueve años seguidos déficit fiscal. ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? Vamos al corte. BID continúa innovando. Firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros dos meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Wallen, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el hospital de niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud. Y certeza para la transferencia de un predio municipal, donde en un futuro se construirá un moderno hospital. Estamos en camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz. ¡Gestión Johnny Fernández Alcalde! ¡Gestión Johnny Fernández Alcalde! ¡Gracias!